La exportación de plásticos, vidrios y otros han disminuido debido a la caída de los precios internacionales. El plástico se ha exportado al alrededor de unos 320 toneladas y unas 300 toneladas de vidrio mensual, según Rednica. El PET transparente, que llegó a valer el kilo, 22 Córdoba, ahorita se está manejando a 6.50. O sea, mira la clase de diferencia que hay, entre 22 a 6.50. Y ahora hay otra cosa, ¿verdad? El exportador o el intermediario, ¿qué es lo que quiere? Él quiere que le lleve la botella hasta lavada, pues si es posible, ya con un valor agregado y pagándote los precios votados. Entonces, para nosotros, ¿verdad? La recolección como tal no se para. Ya en el cartón, en el papel, en el aluminio, en el cobre, en el bronce, en la batería, lo que es el tubo PVC, lo que es el plástico enchiclado, el plástico soplado, el plástico transparente, el plástico galón, lo que es el HDP, lo que es el PET. Todo este tipo de materiales que se recolectan a diario, para nosotros esto no para y cada vez miramos más personas reciclando, aún con los precios bajos. Entonces, todo este tipo de material que te he mencionado, es el que se recolecta a diario, ya por ejemplo, el vidrio también, pues que tiene otro... Aunque, ¿cuántos te están dando por un quintal de vidrio hoy? 40 Córdoba, pues. Ya, entonces, y a veces el que te lo va a comprar te dice, yo te lo pago a 40, pero me lo entregas ya quebrado. Ya, y me lo entregas empacado, o sea, todo eso es, digamos, un valor agregado que nadie lo quiere pagar, pues. La Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje, en la actualidad, impulsa un proceso en la búsqueda de proyectos que mejoren las condiciones de vida del sector. Estamos impulsando, ¿verdad?, procesos, por ejemplo, en la búsqueda de proyectos que vengan a mejorar las condiciones, tanto de trabajo y de vida de nuestro gremio reciclador, pues, estamos apuntando a presentar proyectos, ¿verdad?, que se pueda ver involucrada la comunidad también, ya, cómo darle una atención directa a la comunidad para el uso, manejo y separación de los residuos desde la fuente. Entonces, tenemos algunas alianzas con alguna empresa privada, ¿verdad?, que nos han estado facilitando alguna materia prima para el proceso. Noticias 12, Darne Tellez.